En una vivienda de la Colonia Santa Margarita encontraron el cadáver calcinado de un hombre de la tercera edad. Guapia Nocturna En la Colonia Santa Margarita, en el municipio Zapopano, una mujer que observó que la puerta de su vecino se encontraba abierta de par en par, ingresó pues notó algo raro, y es que se llevó la sorpresa de su vida, pues lo encontró muerto en la sala de su vivienda. El hecho ocurrió sobre la calle Santa Marta y la calle Santa Ana durante la tarde de este lunes. La mujer de 54 años de edad quedó aterrada y congelada, pues la imagen que tenía al frente la dejó sin aliento. Nerviosa y aún sin creer lo que había encontrado, llamó al número de emergencia y acudieron elementos de la Policía Municipal, encontrando en el piso de la recámara al hombre de 65 años de edad con quemaduras en su cuerpo. Los paramédicos confirmaron que tenía una evolución cadavérica de aproximadamente 12 horas. Autoridades no pudieron confirmar cómo es que habría ocurrido este hecho, por lo que agentes de la Fiscalía quedaron a cargo de realizar los trabajos de investigación para posteriormente abrir la carpeta correspondiente y esclarecer la muerte del hombre de la tercera edad, quien por cierto, refieren testigos que tenía ya antecedentes patológicos y de cirrosis hepática.